Hoy hemos conocido más de cerca a Giancarlos Canela y al hacerlo hemos aprendido que la determinación, la pasión y la humildad no tienen edad. Para Giancarlos la música y la interpretación es y ha sido siempre una labor de amor. Con ustedes en exclusiva el estreno mundial de su nueva canción y video musical, Mi Corazón Insiste. Muy buenas noches y que viva la música. Hola, Giancarlos. Soy yo. Cintia. Ok, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me voy a casar. ¿Cuándo, Cintia? Hoy. No, 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 no. No, escúchame, por favor. Lo siento. Cintia. No, 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 no. Quise quitarme el sabor de tus besos. Con otra traté de arrancar tu recuerdo y fracasé. Inútil fue. Quise intentar ser infiel y olvidarte de tanto sufrir, casi llego hasta odiarte y ya lo ves. Te amo con la fuerza del viento. Te amo con la fuerza del viento. Te amo con la distancia y el tiempo. Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto, no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo Te amo Quise escaparme de ti para siempre Inútilmente busqué en otra gente aquel amor Qué gran error Por más que quise no logré sustituirte Y vuelvo a ti porque mi corazón insiste Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto, no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Vivir sin ti Vivir sin ti mi amor ha sido un infierno Sin tu cariño yo te juro me enfermo Te amo con la fuerza del viento Te amo con la fuerza del viento Te amo en la distancia y el tiempo Te amo en la alegría y el llanto Te amo tanto, no sabes cuánto Te amo con mi cuerpo y mi alma Te amo como ya no se ama Te amo sin poder compararte Te amo como nadie ha de amarte Te amo como nadie ha de amarte Te amo como nadie ha de amarte Te amo Te amo Estamos aquí en el carro grabando el video Dí algo a la cámara por favor Este hombre es el de mí Ay Dios, la gente felicita al artista, pero a quien tiene que felicitar es a estos hombres que ven acá. Ya vamos a empezar.